Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Alda y si estáis aquí por primera vez muchísimas gracias por ver mi vídeo, os invito a suscribiros y si ya habéis visto más de mis vídeos muchísimas gracias también por estar conmigo de nuevo. Hoy estoy súper encantada de grabar de nuevo un vídeo porque hace bastante que no subo un vídeo y ya era hora de ir actualizando este canal y antes de nada perdonar por mi voz porque no está en su mejor forma la verdad. Y otro punto antes de empezar con el vídeo, quiero daros las gracias a todos, todos, todos los suscriptores y también a los nuevos suscriptores porque ya somos 1100 personas, concretamente en estos momentos 1135 personas así que muchísimas gracias y vamos a trabajar juntos todos nosotros para que este canal siga creciendo porque todo esto es gracias a vosotros. Y acabado ya con toda la introducción, como podéis ver en el título, hoy os traigo un vídeo de mi serie de Sacacices conmigo y esta vez de la asignatura de arte, que es bastante irónico porque yo no he sacado nunca un 10 en arte pero con esta serie de consejos que fui ideando espero que vosotros y que también yo podamos sacar la mejor nota posible en esta asignatura. Voy a hacerlo de arte porque muchísimas personas me habéis pedido que haga este vídeo de esta asignatura y aunque no es una asignatura que curse muchísima gente pues he visto que fue tan demandado que tenía que hacerlo sí o sí y pronto vendrán más vídeos de este tipo con otras asignaturas que también me estáis pidiendo. Lo primero que quiero deciros para la asignatura de arte es que no vale de nada que chapéis ni que estudiéis si no tenéis la imagen delante, no os va a valer absolutamente de nada porque en el momento de la verdad no vais a saber analizar una obra de arte y recordad que lo importante no es solo aprender y escupirlo todo en el examen sino también conseguir unos conocimientos básicos sobre la materia que estáis estudiando. Así que en el caso de arte yo recomiendo que hagáis este proceso para poder sacar la mejor nota en el examen. Primero, tener la lista de todas las obras obviamente que vais a tener que comentar en el examen y una vez que tengáis esta lista y sepáis los que os van a entrar en el examen ir una por una revisándola. En el momento en el que la reviséis tratad de analizar con los conocimientos que tenéis la obra sin haber leído ni visto nada antes sobre ella a excepción de lo que habrá explicado el profesor o la profesora en clase. Entonces podréis haceros una idea de lo que vosotros sabéis analizar por vuestra cuenta sin necesitar leer, memorizar o aprender. Obviamente datos técnicos como la altura, el material o otras cosas no podéis sacarlas vosotros pero eso ya lo iréis viendo más adelante. Una vez que tengáis estos datos básicos que habéis sacado de analizar la imagen en un primer momento sin nada de ayuda, los escribís en algún sitio y los comparáis con vuestros apuntes o con una página oficial o página donde todo esté muy bien redactado sobre el arte para ver si habéis acertado y si lo que habéis escrito obviamente es correcto porque no vale de nada que analicéis y luego lo que analicéis está mal. Entonces una vez que tenéis eso, lo único que vais a tener que hacer es completarlo con el resto de información porque hay cosas que en una obra de arte, como ya dije, no podéis saber vosotros sino que necesitáis una especie de ayuda como por ejemplo cuando fue fabricada, por quien fue fabricada obviamente eso vosotros no lo podéis saber pero también otras cosas como puede ser la pintura, el tipo de pincelada que igual ya no sois capaces de verlo o cómo explicar o cómo caracterizar los colores empleados que igual no sois capaces de verlo. Todo eso os va a ayudar a conseguirlo, los apuntes o internet sea lo que sea lo que estéis haciendo de forma que ya podéis tener un comentario completo de la obra. Yo os recomendaría que estuvieseis muy muy claros los conceptos más técnicos sobre el arte porque vais a necesitarlos para hacer el comentario y aunque seáis capaces de explicar con vuestras propias palabras lo que estáis viendo en la imagen a veces vuestras propias palabras no van a ser suficientes para sacar buena nota y es que vais a necesitar un plus y ese plus son conocer los términos que se utilizan en Historia del Arte es decir, tú puedes ver que una pincelada está muy separada o que te parece que sobresale y que tiene mucha textura pero tienes que ser capaz de explicar eso con el término exacto por lo tanto yo recomiendo hacer una lista de términos y poner una obra donde aparezcan o poner un ejemplo de cómo podréis identificar lo mejor porque memorizarlo simplemente si no tenéis un ejemplo para visualizarlo no os va a servir de nada es como tratar de memorizar un dato sobre cualquier obra yo que sé, sobre las meninas si no estáis viendo las meninas es decir, no os va a servir absolutamente de nada Hablando siempre desde el punto de vista hablando siempre desde el punto de vista de selectividad yo recomiendo, porque son muchísimas obras que las vayáis agrupando y seáis conscientes de las características comunes que tienen entonces yo creo que es importante centraros en el contexto saberos bien el contexto porque por lo menos en Galicia de cada comentario creo que es un punto pero tiene que ser un buen contexto pero adaptando el contexto a la obra que estáis viendo porque es una mejor manera de quedaros con las características entonces, una vez que agrupéis todas las obras en cuanto a su contexto es decir, las obras del arte romano del arte griego, del arte prerománico cuando hagáis todo eso y estudiéis el contexto sed conscientes de que ese contexto siempre va a influir obviamente en cómo va a ser la obra entonces tratar de explicar, de conocer, de racionalizar de razonar cómo el contexto afecta a la obra entonces vais a ser capaces de vincular ambas cosas y os va a servir para todas las obras que estudiéis y también el contexto artístico yo creo que no es necesario profundizar tanto en él porque al fin y al cabo el contexto artístico son las características que vosotros vais a ver en cada una de las obras y si realmente sois capaces de estudiar las obras y ver las diferencias que hay por ejemplo entre el arte gótico y el arte renacentista o el arte preromano y el arte griego por poner ejemplos así como muy disparatados que usualmente no se relacionan entre sí pues probablemente si sois capaces de hacer eso vais a ser capaces de conocer bien las características artísticas de cada periodo porque esas características son las que responden a cómo se fabrican cada una de las... bueno, cómo se crean cada una de las obras de arte así que yo creo que la mejor manera de aprender el contexto artístico no es memorizándolo ni chapándolo sino conociendo las características de cada una de las obras de arte que vais a estudiar y a su vez estudiar una obra os va a ayudar para estudiar la siguiente obra así que tened en cuenta que probablemente en un mismo periodo os vais a encontrar obras bastante similares aunque vosotros a simple vista no veáis las semejanzas las características técnicas van a ser muy muy parecidas así que es muy buena idea hacer esquemas de unas características técnicas y en qué obras están por ejemplo puedes hablar de unas formas determinadas de cúpulas y poner por ejemplo la cúpula de Florencio la cúpula del Vaticano y las cosas que tienen en común porque es una mejor manera de trabajar más a fondo ambas cosas y de memorizarlas no de que te quede más fácilmente en el trabajo sin tener realmente que hacer tal esfuerzo o sea, un esfuerzo muy grande otra cosa muy importante es relacionar las obras tanto con sus contemporáneos como con los pasados todos los autores están influenciados por otros no hay ninguno prácticamente a partir de un momento en el tiempo que sea totalmente original porque siempre va a haber una influencia anterior entonces yo creo que es muy importante que siempre que estéis haciendo un comentario seáis capaces de nombrar qué artistas han influido en la obra que estáis comentando del pasado y qué características presenta de acuerdo a sus contemporáneos es decir, cómo ha sido influido por ejemplo, si vamos a comentar las meninas podemos hablar de la influencia que tuvo el cuadro de Van Eyck en el reflejo que se ve en el espejo porque es hecho de la misma manera aunque a simple vista no podemos ver la similitud porque se representan de una forma muy distinta la característica idéntica está ahí también podemos ver esa similitud en muchos cuadros de Goya influidos por cuadros de Velázquez así que yo creo que es un puntazo para subir vuestra nota en los exámenes hacer esta clase de comparaciones no quedaros únicamente en lo que tenéis que comentar sino ir siempre un poquito más allá y sobre todo también hablar de cómo ese artista en concreto y esa obra van a influir en obras posteriores del autor porque eso para cerrar un comentario es lo mejor que podéis hacer una buena conclusión y completa y esos serían unos consejos bastante básicos pero que creo que tenéis que tener muy, muy, muy presentes para sacar la mejor nota posible en Historia del Arte recordad siempre ir más allá de vuestros apuntes siempre tratar de analizar las obras con la foto obviamente adelante y antes de poneros a memorizar como locos ser capaces de analizar la obra por vosotros mismos también ver la imagen primero entera y de lo más grande a lo más pequeño porque al final si comentáis lo más importante y luego os dejáis pequeños detalles no va a pasar nada y seguir un orden ya sea en arquitectura pintura o escultura seguir un orden siempre para comentar porque si no va a estar súper desordenado si estás estudiando arquitectura pues puedes comenzar por la base hasta la altura del todo de la obra estás estudiando pintura pues empieza por una serie de características y luego pasa a otras como pueden ser las técnicas y luego al significado de la obra pero no lo mezcles todo porque eso va a dar lugar a que sea más confuso tu comentario y te va a reducir nota claramente así que estos son mis consejos espero que os haya gustado si vosotros tenéis más consejos para estudiar historia del arte dejadlos en los comentarios para ayudaros mutuamente y si queréis más vídeos de este tipo de consejos para estudiar para determinar asignaturas dejadme también en los comentarios qué clases de asignaturas queréis que haga porque desde que hice el primer vídeo que fue el de historia me habéis dicho muchísimas asignaturas y prácticamente yo no me acuerdo de cuáles son las que tengo que hacer y las que no así que voy a ir haciendo las que crea que más ayuda pueden dar y las que crea que pueda explicar mejor cómo hacerlo pero por favor dejadme en los comentarios cuáles preferiríais vosotros y con esto me despido muchísimas gracias por estar aquí si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta y si sois nuevos y os ha gustado también suscribiros al canal para vídeos muy parecidos a estos espero que una vez por semana y con esto me voy ya porque nunca me voy siempre digo que me voy pero nunca me voy chao